Música Ahí está, ahí está, ahí voy, ahí voy Acabamos de pasar una comparsa ahí, no la podemos firmar Vamos a ver si vamos retomando para Jujuy, ahí va la comparsa Pero bueno, es distinto, no es como las comparsas de allá de, por ejemplo, de Tilcar, Humahuaca Bueno, cada pueblito tiene lo suyo, no? Así que vamos, seguimos, seguimos A ver Hola gente, como están? Estamos acá en la Quiaca, acá es donde termina la Argentina Les comento que esto es una ciudad fronteriza que, si seguimos derecho por esta calle Llegamos a la ciudad de Villazón, Villazón es otra ciudad fronteriza que ya es de Bolivia A continuación, los invito a que me acompañen a recorrer sus calles Vamos a recorrer un poco la ciudad de la Quiaca Vamos a ver Ahí está la terminal de colectivos Y esta es la calle Belgrano Vamos a ir a recorrer un poco el centro Vamos a ver Esta es la avenida España He visto un cartel hace ratito Avenida España Ah, acá está el cartel, acá está Avenida España Calle Belgrano Es increíble la cantidad de gente que viaja acá Muchísima gente esperando los colectivos, los remises Ahí se puede ver A ver los del norte En el mar, Panamericano Toda esta gente está esperando transporte Ahí se puede ver Vamos a recorrer un poco la ciudad de la Quiaca Nos estamos dirigiendo al centro Vamos a ver Balut Vamos a ver Acá está la policía Planta verificadora, dice A la vuelta está la policía Creo que ayer anduve recorriendo un poco Ahí se pueden ver Los negocios, los bares Vamos a ver Sí, esta es la policía Aquí está La policía de acá Vamos a cruzar las calles Vamos a seguir Esta es la calle Valcarce Increíble el sol, ¿no? Es fuertísimo Estamos a 4.000 No, 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 perdón 3.440 metros sobre el nivel del mar Vamos a ver A recorrer Un poco Que es la Quiaca Están los autos estacionados de este lado Vamos a ver Seguimos, seguimos Está tranquilo, ¿no? Está bastante tranquilo Todo lo que es A esta hora Son las Ya le digo Son las 2 y 5 de la tarde Bastante tranquilo En esta parte poco movimiento Ya vimos que la terminal Está lleno de gente Lleno de gente esperando los colectivos Los remises para viajar Así que Ahí está concentrada toda la gente Acá estamos llegando a la peatonal Vamos a ver Vamos Esta es la calle Ahí dice República República Árabe Siria Dice, bueno No sabe que se llamaba Árabe Siria Bueno, vamos a ver Hay un espejo ahí Acá hay una imagen Un busto gigante Vamos a ver quién es Ahí le pongo la placa No sé Yo no alcanzo a ver Qué dice Saben por qué Porque tengo los lentes de sol Y es muy fuerte el sol Así que Seguramente Que cuando vea el video Lo vamos a ver Qué es lo que dice la placa Esta es la peatonal Estamos llegando a la plaza De acá De la Quiaca Vamos a seguir recorriendo Vamos a ver Poca gente, ¿no? Poco movimiento Bueno, quizás Por la hora Quizás si veníamos En horario comercial Estaba todo abierto Pero bueno Ya son las 2 de la tarde Por ejemplo En Tucumán A las 1 sirve el comercio Quizás también puede ser por eso A las 1 sirve el centro Y bueno Ya es de siesta Aquí mandan la siesta Semejante calor Semejante sol Vamos a ver Un par de negocios Comida Restaurante Ah, qué Sí, la verdad Que poca gente, ¿no? Poca gente Casi toda la gente Está concentrada En las terminales Y después Está en la parte Del paso fronterizo Con Bolivia Está muchísimo movimiento Hay gente Que entra y sale Todo el tiempo Caminando Y en vehículos Así que Vamos a ver Aquí hay un mural Está bueno Vamos a Argentina Ya me alejo Un poquito A ver Vamos a ver Está bueno Vamos a Argentina Vamos a ver Un poquito La plaza Vamos a recorrer Un poquito Por aquí Está muy desierto Acá Bueno Eso es por la hora Así que Vamos a seguir Mostrando Un poco Vamos a ver Hay una figura Ahí Vamos a ver Por lo menos Quién es ¿Por qué está aquí? Ahí no estamos Vamos a ver Vamos a ver La figura Es Ahí le digo Ah La colectividad De habla árabe Ah Mira Nacional Argentina Tierra San Martín Ahí está Dices Domingo Faustino Sarmiento Pero yo le veo La cara De San Martín Ahí Ya vamos Abre igual Bien No Sí El de La estatua Es de Sarmiento Sí Ese sí es Sarmiento Pero la placa Esta es San Martín Ahí la acabo de ver Es San Martín De la placa Esa Y el busto Va La imagen La figura Es de Sarmiento Ahí está Sarmiento Acá en la plaza De la Quiaca Ahí podemos ver ¿Qué dice? Escuadrón B La Quiaca Bueno Ahí está la parte De Gendarmería Y el ejército Bueno También es una ciudad Fronteriza Tienen que tener Todo Todo lo necesario Y esa es la plaza Que tiene mucho juego Para chicos Hay un cartel ahí Lo vamos a mostrar Un poquito el cartel Y ya nos vamos retirando Vamos a ver Vamos a ver Si conseguimos algo Para comer Así que Eso ya le quería mostrar Como para ir cerrando Esta parte del centro Ahí está ¿Ves qué dice? La Quiaca Hay una imagen ahí Vamos a ver Hay un cartelito ahí Vamos a ver Aquí la gente Se saca fotos Ahí está Eso le quería mostrar Un poco Y después Vamos a ver Creo que por acá Por el interior De la plaza Ahí está el centro Seguimos Seguimos recorriendo Ya para ir terminando Esta parte El recorrido Hay un par de imágenes Ahí Acá también Hay imágenes Murales La estadía nacional De la memoria Ahí está Ahí lo voy dejando Y nos vamos retirando Allá hay un Minion No sé si se lo ve Un Minion gigante Gigante Se lo ve de lejos Así que bueno Nos vamos retirando Ya de la plaza Vamos a ver Si conseguimos Algo para comer Por el horario Como de costumbre Siempre tarde Nosotros Así que Vamos a ver Recién entramos A un bar Y nos dijeron Que ya estaba cerrada La cocina Así que Nos vamos retirando Vamos a ver Acabamos de sacar Un par de fotos Acá en el cartel Y ya vamos a ver Si las vamos compartiendo Este es el cartel B Ahí están las direcciones Ushuaia Ahí se puede ver Ushuaia Iguazú Uyuni San Pedro de Atacama Lima Buenos Aires Bueno Alaska Ahí están Los kilometrajes Ahí pueden ver Las distancias Más que nada Hay un cactus Hay un cardón gigante Que está a la par Del cartel Ahí lo voy a mostrar Un poquito Este es el cartel De La Quiaca Y acá al frente Acá al frente Podemos ver Que está el otro cartel Que nos indica Los extremos De Bueno De la Argentina Estamos acá Bienvenidos a La Quiaca Ushuaia 5.121 kilómetros Bueno Vamos a seguir Vamos a seguir Recorriendo acá Un poco La plaza de La Quiaca Allá está la iglesia Vamos a dar una mirada A ver cómo es Seguimos Vamos a ver Muy tranquilo Todo Está súper tranquilo Vamos a ver Si es la cúpula Sí Es la cúpula Que yo había visto Hace rato Ahí está No sé si vamos A hacer volar el drone Porque estamos Medio justo Con el tiempo Así que Pero bueno Por lo menos Le quería mostrar un poco La iglesia Acá está Esta es La iglesia Ya les voy a decir Que iglesia es El nombre Y también Ya les voy a dejar El nombre De la plaza Vamos a Recorrer un poquitito Aquí Y vamos a continuar Conociendo Lo que es La Quiaca La Quiaca Seguimos Recorriendo Están en ropa Podemos ver Fuertísimo Fuertísimo El sol Fuertísimo Vamos a ver Aquí también Hay unas tribunas Debe ser Por el carnaval En Bolivia También he visto Lo mismo Hay otra plaza Ya Vamos a ver Aquí vemos Las tribunas Esas que les decía Para que la gente Bueno Se junten A ver Las comparsas ¿Qué será esto? Hay un pasillo Vamos a seguir Acá están Las tribunas De la televisión Y ahí está Eso puesto Que han puesto Por el carnaval Todas esas cosas Y acá están Las tribunas Que en Bolivia También había Bueno Están a la par Así que Estalculo que Muchísimas cosas Parecida Y en común Deben tener Son vecinos Y ayer cruzamos Nuestra Bolivia Lo único Que hicimos Es cruzar Un río Bien chiquitito Un río Así Hay alguna Una gente Que te hace Cruza en carrito Para que no te mojes Porque bueno Si uno quiere Ir a recorrer Nos vamos a mojar Bien Esta es otra plaza Parece Porque la plaza Aquella Es como para Han hecho Todo para los chicos Y Acá está el cartel Que tiene Las direcciones Ahí está Y aquí está El cartel La Quiaca Desde donde La patria Se hace grande Ahí está Ahí está El cartel Hay un par De captus Un par De cardones Ahí Bueno gente Vamos terminando El video Esto fue La ciudad De La Quiaca Espero que les haya gustado Suscríbanse Dejen like Y compartan Y compartan Gracias por ver el video.